Rueba, después... ¡Dala, vas a hacer así, boludo! ¡En serio! Dale, Ana, no volvés, boludo. Amigo, vas a desconfusir. A mí también. ¿Qué haces, Ana, boludo? ¡Alan, no, dale, boludo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vol! Hombrito. ¡Hombrito! ¡Arriba! ¡No, no, no te sale malísimo! ¡Rápido! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Hala! ¡Perdón! ¡Ah, no, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¿No tenés que perder la prueba, boludo? ¡Tres, cuatro! ¡No te escucho! ¡Habla! ¡Vale! 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 ¡Vale, no, boludo! ¡Vale, junten! ¡Malísimo! 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 ¿Quién fue el diverso? Éste, confundí a todos los demás. Sí, Alan, dale. Que pasa, Alan? Estás revés, estás enamorado. Estoy enamorado de ese vlog. Pico, piqui, pico, pico. Dicen por ahí que si saben darle un abrazo a Alan, Alan se porta bien. Un abrazo. Pico, 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 pico. Abrazo, abrazo, pico... ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Ahora sí? ¿Te volviste a la vida? Están piquindo el chacón, boludo. Se portaba bien a la noche y todo. No lo vamos, boludo. A verlo todo, dale. ¡Dale, dale, dale! No puede ser chacón, boludo, y nadie le diga nada. Arrancorrento llamado y ahora... Por aquí. Un, dos, tres, cuatro. Vol. Hombrito. No te entiendo. Arriba. ¿Te gusta hoy, Zoe? Cuatro. Tres, dos... ¡Una bola! Perdón. Dale, Emma. Perdón. Paloma. Un, dos, tres, cuatro. Malpujo. Y ahora las otras. Ula con el lado. Dale, Marruy. ¿Te gusta Zoe? Agile. Dentro. Tiria. ¡Avamos! Agile. Rosalía. Rosalía. ¿Qué finazo es? Terrible. ¿No? Él, por ejemplo, cuando hace así, hizo así. Lo tenés a propósito. Bien. Lo de allá y para allá y lo de acá. No, el que está ahí corrigiéndome. No. El que está después, ese no. El segundo. Es así, yo para allá, lo de allá, para allá. Sí. Y lo de acá, el medio. No, está después en la paloma. No, el segundo. No importa en la calle. No, no importa en la calle. Los de. Los de. Los aplausos del perdonado. Rosy y Ema están. El tiempo de los dos siempre. Sí, Rosy y Ema están siempre en los dos. Sí, Rosy y Ema están siempre en los dos. ¿Cuándo los miro? 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 Y bueno, seguime, malo. No te rías de mí. Es tartamuga la. Es que me gusta. Es que me gusta. Me gusta tanto que me... No me pierdo. No, dale. Hacele. Hacele. El video es así. Y bueno. Hacele conmigo. ¿Ves? La re gozamos. Me gusta bailar a mí. Perdón. Vamos. Ansana, mirá, dale. Oh, Luchy está re contenta. Hascha. Hay, Luchy está. Chau ¿no? Nú. Tiene el gran. Chau ¿no? Luchy está en él. Un, dos. Barajó. Pero no es suficiente. No te entiendo. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hola. Ay, perdón. Bogue. Uh. Cualquier cosa, Alan. Che. Un. Dos. Tres. ¡Roco! Vale, Alan, rojo. Hola. ¡Boludo! Te vas a perder después, boludo. ¡Aplás mucho! ¡Boludo! ¡Poludo! 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 ¡El Rosalía! ¡Poludo! 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 Y más o menos. ¿Cómo lo hacen los vagos? ¿Cómo lo hacen los vagos? Pero porque el culiado este de estar haciendo... ¡Eos es el culiado! ¡Cortala! ¡Cortala! A la cuenta de tres, dos, uno, ya. Ya. Gritalo, gritalo. 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 Va, excelente. Un, dos, tres, cuatro. Vol. Más tarde, Vol. Perdón. Hombrito. No te entiendo. Arriba. Rápido. Cuatro, tres, dos, uno. Hola. Perdón. ¿Por qué? Paloma. Dos, tres, cuatro. Empujo. ¿Qué dices? Un acoordinado, dale. Un, dos, dos. Cuadrado, ¿eh? Cuadrado. Vale. Tiro. 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 Más part. No. Ahí sigue salero. Tiro. Tiro. Pues era. Sí. Tiro. 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 Cabeza baja, todos suben la cabeza cuando suben la canción, no hay que esperar que alguien le toque. Empieza y suben la canción y toda la mano acostada ahí. Vamos, 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 vamos. La gente que tiene que ver el botón Poc pasó. Vamos, vamos, dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Ball! ¡Hombrito, no te entiendo! A mí me importa. Arriba, arriba. Rápido. ¡Cuá, tres, dos, uno, hola! ¿O qué? ¡Palo más! ¡Bajo y empujo! ¡Cordinado, uno, go, go, go! ¡Dedito! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Para lado! ¡Uh! Me he echado un fiero. ¡Tiro! ¡Sí! ¡Mierda, González! ¡Mierda, González! ¡Mierda! Al último no hay una mano, son dos. ¡Mierda! ¡Me hace feliz literal! ¡No estás jodiendo! ¡Vamos vuelta! ¡Está último, vamos! ¡Le gusta, le gusta! ¡Oviéndolo a todos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Cómo están? ¡Sí, seguro que ahora llegará el boludo! ¡Me ahorita irá! ¡Uh! Se hacían como enorme. Arriba, arriba, rápido, 1, 3, 2, 1, hola, perdón, ¿cómo qué? Coordinado, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. No lo digo más, no lo digo más.